En la noche suspirando me desvelo Siento ganas de besarte, mas no puedo Para recordar tus ojos miro al cielo Yo quisiera que volvieras junto a mi Es que este amor sin control me está matando por dentro Es calor que no aguanto porque al mirarte me muero Es que este amor sin control del corazón se hizo dueño Eres mi solución, ven a llenarme de amor Por las noches suspirando me desvelo Siento ganas de besarte, mas no puedo Para recordar tus ojos miro al cielo Yo quisiera que volvieras junto a mi Es que este amor sin control me está matando por dentro Es calor que no aguanto porque al mirarte me muero Es que este amor sin control del corazón se hizo dueño Eres mi solución, ven a llenarme de amor Siento ganas de besarte, más no igual CC por Antarctica Films Argentina